Bienvenido al final del Champions del Summer La frente Juro, güey No, 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 no Vea Dale Nosotros comentamos como si nada No, 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 no Si acaso El audio va a ser más de mura Ahí está, como esta Vique Mira Cristóbal, ahí hacemos las horas Ahí está Está lo apreciado Está mejor los intraditos Es que hay que ver, oh Es anteceptable Coño Vaya dos capitanes Bueno, ya tenemos un montón de italianos, ¿sabes? Si Las gradas son parecidas Si, vamos a ver si se parecen un poco No, no, digo, las vestimentas ¿Ves? Ah, ¿tú dices eso? Eso, eso, que es igual Si, la verdad es que sí se parecen Medio estalle por cada uno Si Que equipar somos Con lo que vestir de vinotinto hoy El equipo que arrumo El año pasado jugó la Conteiro Pero esto era también así ¿Entra Teddy? Si Podría ser Podría ser ¿Qué te dijo? Claro, ¿qué te dijo? ¿Cuál? 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 Es la... Final de Echecluza el duelo Catorce, ¿no? Si Fonchi, Ligue, Borucchi, Cuadrado, Aníbal, Raulet, McKennie, Cuatro, Veta y Tup De arriba ¿Quién sabe? Qué baja, hombre Siete en Lajovic Siete en Lajovic Siete en Lajovic, ocho para Pluto Sí Es el duelo hoy Vamos a ver la alineación Escobilla, Rex, Maplos Donato, Bobtail Mi Hueso Xochis, Maltese, Huxley Romit Y el delantero Legendario, Pluto Y el delantero 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 El delantero Voxley Voxley McKennie Maltese Y esa Va a empezar la finalisima Mucho ambiente Tuegruno Y 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 Por concentración los dos. Segunda final consecutiva para Dox. La Juve vuelve después de cuatro años. Y la última vez que llegó a la final era un 6-0. El único equipo que no ha encajado un gol en una final. La Juve fue temida. Fue la última de la Juve, dicen. Cristiano y Manzuki está arriba. Sí. A punto. Cuidado a la Juve. Hay mucho perro hoy, ya se sabe. Saca Danilo. ¡Oh! ¡Glumi! ¡Uy! Me ha salido. Me la saca. Interviene. Por favor. Más flujo. Más flujo. ¡Ay, flujo! ¡Ah! El partido empieza con ritmo. Rabiot. ¡Ah! Mis cabanas pies a primero. ¡Uy! ¡Uf! 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 Puede ser la Juve el primer equipo en la historia en perder con Doxy y los gatos en un año. Y llevar tantas finales ganas como proguidas. Sí, es verdad. El número 8. Sí, se lo pronto. Se ha ganado 8 finales. Ahora 4. De 14. Son entonces. Sí. Se ha liderado 6. Y han sido ahora 4 seguidas. Sí. Pero bueno, no. 4, no. 3, pero... 3. Sí, se ha trajeado. Pero bueno, no. Bueno, que jugaron los semifinales en la mayoría de estos. Sí. De hecho, recordemos que fueron los Dox quienes ganaron el 2020. Sí. Después de tantos años ganando la Juve. Seguidas. Fueron los Dox quienes tomaron la Juve. Sí. Pero con mucho interés. Hay un buen avante de estos segundos casi 7. Igualdad máxima. Dox quiere llevar un poco el control. Claro, que son dos equipos que les gusta llevar el control. Sí. Ah, y que la Pog lo necesitan a veces, ¿eh? No, está bien. Sobre todo la Juve, en ese sentido. ¡Uff! Dox es más dominador. Sí, cuanté. Como he quitado las semifinales. ¿No ha jugado al 100% contra el Dandy? No. No. Pero la escuela va. No te puedo ver. 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 Y en los occasos. ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Nuuh! Bien, en el очuellaje. en el exterior. Se le han petado a la Juve. ¡Si! No habían comunicado. es el gran final de torneo fue un poco destacado, casi no jugó pero a Xochitl se había mojado más, se puede ser cuadrado, frena si, se fría una bolsita la madre, papá si, vale si, si si, vale si, vale Xochitl me voy a dar casi un becal ahí si, vale si caló ahí, alguien la cabía se queda la lluvia la solchifada no te si no te si no te si la lluvia nada 103 casi se cayó algo de papá claro , ah ¡Uff! ¡Uff! ¡Que vaya a los ricos! ¡Uff! ¡Uff! ¡El fuerzo lo es ahí! ¡Estaba quitado su calco, de hecho! ¡Uff! ¡Bueno! ¡Vamos! El fuerzo lo más ajustado posible casi. ¡Sí! ¡Estaba gustando el fruto! ¡Un fútbol de tuyas! ¡Un patín agantejo en un momento! ¡Los Go! ¡Solci! ¡Cambio de ritmo! ¡Uff! 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 pero ya no! ¡Este es el Ox! ¡Nada en cuenta! ¡Uff! ¡Cambio de entrada! ¡Uff! ¡Pocas faltas! ¡Hlegal un poco de falta! Los atajos con Teddy, jugaron muy bien, y al final, se llevaron sin doloroso. el descuento. Igual al final ahí. Muy goloso. Ufff. Muy inteligente. Se están poniendo a la final. Si. Uy. La defensa muy bien con el transjunto. Entra la lluvia siendo exigida atrás. Ahora hay un pase un poco largo que bueno. Se me lleva en comillas. A dos horas. Uy. El cuello lo siento a hacer, ¿no? Si. Se han combinado a todos. No. 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 Los perros más puñados. Hacían chistes de ver si ganaban para evitarse ver a la suegra. Vamos con los tirantes puestos. Ojo. Tiro. Otra más. Para dos. Lleva. Lleva. Como tres o cuatro o dos. Uy. Formación a los perros. No entregué el poder resacar la cuenta. Si. Esa foto. Ahora con los goles. Parece un hombre gordo. Pregante ahí. Jajaja. 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 Ahora que ve. El comentarista se lo inventa ahí. Jajaja. Lleva a filtraciones. Una de las guayas. Si. Ahora ha tenido las noves claras. Ahí tuvo ganas. Pues si, primero. Diecinueve minutos. La hot day. Dominación ofensiva de los perros. Jajaja. Como se ha desenfocado ahora ahí como... Ahora, ahora volvió. Hot day. Uff. No sé si está la banda cambiada. Cuidado ahí. ¿Cómo ? No. Ahí está el poco va. Uff. Que manguado. Creo que no ha quedado casi ninguno de aquella última final de la Juve, eh. No, que van. Aparte de bufado y que... Si no hay, esos tres. Los tres Vai Andalos. no estaba ninguno ufff cuidado cuidado con el cajón realmente el brazo de la lluvia mira este brazo de la lluvia primer tiro a puerta de la lluvia provoca error defensivo con la entrada se quedan ahí esperando va a pasar la falta en el octavo bueno el brazo de la lluvia cuidado de momento la quinta esta llegando a la lluvia ahí se ve un gol que puede ser histórico se coloca ahí la pone muy bien la muerte de la lluvia estaba sufriendo bien en una final si un par de acciones ya con la lluvia las que ha estado muy bien en la lluvia en las fieles hubo liga nación funfiesa suchi cuidado a la lluvia y hollongi ahhh se deja riqueza los perros se ven que han estado haciendo las cosas bien hasta el momento no pueden decaer vasochi de tranquilidad alegri se puso el gordito lluvia un peso y le da golpeado pero era la lluvia al final la lluvia la lluvia la lluvia la lluvia espera su momento ahhh que va se pone choca el hilo no me acuerdo si también se adelantó de ahí año pasado eso si que iría uy se había empoderado creo el mejor vasochi ahhh 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 contra de OX ahhh con buena jugada no se me fue DOX otra mas para OX pero han tenido buena contra ahora abajo buenísima el ecuador es que sigue llevando la iniciativa no son chivos, han aprobado todo el mes largo 25 buena final y guardadisima 6 cada 4 horas no entesa no, McKay, perdón ojo está costando más a Jules Aguirre ¡Aplota! Apareció Buffon está esperando la alta luna de la final si buen pase de Gnomi de ahora jugada ahí entre Gnomi y Pluto con el pie el tetracampeón el Jogger de título Solche ¡Una Wau! le a la reivindicción esto le falta tal de chilenas está en el día de todas maneras el 83 en la segunda final si, consecutiva además la Yuve sabe lo que es eso también jajaja Sí, a ver que muy poca, ojo ahora lo pedían ahí, uff, y el Gini se la jugó, fita anterior una variedad de 20 y ocho lo mantese, cuidado no te creo que malo se había botado ahí, difícil está haciendo una de sus grandes actuaciones ojo se levanta el tiro se va a frenar para Borucci importante esta la de Borucci si y es la tercera que ya no ha sido para nada voy a decir, mirar ahí se la pide se la pide con esta si, mirar con esta uuuh no te creo vaya final la que me ha dado y tenemos voy a ir adelante el fruto de otra ha tenido suficientes para remontar al mejor el fruto fue por los perros ahora mi hueso el fruto persigue el fruto persigue todavía el fruto está haciendo el bayuve de supervivencia auténtica de supervivencia auténtica todo gana ahora el fruto se queda aquí el lini ahhh el burbón de momento siendo clave para el capital que está levantando su pinta champions de sal que theological la paracetam con el baracetam Cuidado Galengua ya necesita mucho ¡Ojo! La peinada, ¿eh? Y esa... La segunda, para poco Sí Un poco así Puede que hay una tercera, quizá Un vuelo más ahí, por lo menos Un United Es verdad Bueno, ahí está Sí, ¿no? Mucho haciendo su plato ¡Ah, no le voy! ¡Uy, grávida ahí! Un bien buen combate ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Está muy buena! ¡Ojo! ¡Fluto! 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 ¡Aaah! Miren que fluto Es una buena buena Nosotros ya que vamos a hacer preparado Papelitos ¡Uau! ¡Uau! ¡Fluto! Fueron levantados ahí Un viejo y la muro Tras tampas, pero yo estaba antes amabó con el tiro de pantas, con misila malteja que guardaba el nuevo bufón. Y ojalá esto quede bien grabadito. Y eso es lo demás, ¿eh? Me gustó. Están buscando las bocas abajo en el cuaderno. ¿Viste? Sí. Noveno. 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 El número 25, ¿no? Tienes de dormir. Sí. Padrón para el bufón. Atrás para el bufón directamente. Empieza de cero. De cabeza de ocho ahora. Ojo, pegada. Esta noche mucho más intenso. ¡Va, Xochiii! Esa. Sente, mirada, mirada. Una jugada, ¿eh? Una jugada. ¿Para dónde bufón? Y otra onda. Ahí engañó. Y otra mano de bufón. De momento. El nombre de la final. Sí. Y... Muy superior ofensivamente. Mando en ahí, que podamos jugar. Ahora está cubriendo todo ante ese. Vamos a ver. Ahora está. Vamos a ver. Uy... ¡Uh! ¡Ay! Estoy de calma alegre. Tío, 26. ¡Vanora! Abro a siempre héroe, una hora de enota. Sanrico y Noa, no tengo que ser de las cristianas centrales Se había saltado a ver Ojo, una jugada Creo que la diva necesita poco, un cuadro ¡Uff! Vaya, entradita y cuidado Por los aires, piel amarilla, lo mismo ¡Ah, amarilla para mi hueso! Mi hueso Llegó tardísimo Fue expulsado en un partido Sí Va a venir por aquí en octavo, de hecho ¡Uff! Se le va a subir a la paga ¡Qué grande esto! ¡Qué peligrosa! Se va a inventar Alcourt ¡Alcourt! ¡Uff! 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 ¡Qué guay! 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 marshall Llegó Antes de lo viso en одной pieza Fijo retazo Y qué golazo ¡Golazo! Ahí lo tenemos ¡Ojo! Esto es una final Y poco lo sabe Fijero de tazos Con un relajo de pieza ¡ IOf! Muy desentenado ¡Íste! Y ahí está ¡Qué guay! Control, disparos, y cu fatos del suelo Y creo que puedo puisqu概 No eso se estrena Y para ustedes tienen un jugador impresionante, que importante, en la primera edición se estrena como goleador Tanta media estadia, ahí se ve, la otra vez quieto A los dos serios, no se lo imaginan Y a cabo el regal que tienen durante la lluvia Y la que ha separado un fón justo antes, no está jodada Claro, yo estaba sabiendo aguantar y arriba muy eficaz Carita Romney y perrito A ver, la afición de la lluvia, ahora cuidado otra vez ¡comoaste! ¡¿Seráele Арquial! ¡Aguag valuab attended la quinta! ¡Oh! ¡Oh,はい que le ha preso caído ahora ¡Uy,ilibhame, sor chí! ¡Uff, ahhhhh ¡Milvia! ¡Van derse por Ministro input, sobre Chiqui! ¡Oh! ahí, se guiaron a dar un poquito, Kelly se pasó de mano, llega Maltese o Gromy, Gromy que sigue, caíron hasta 3 ahí, va a correr el Maltese, buscándose, el gran bufón de las grandes citas en las finales, ha sido ese, Gromy, Maltese, Maltese, se le ha pegado a Gustavo Pluto, 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 Pluto. Uy, pasa ahí arriesgadillo. Pasó el Chil, uff, cuando hace un buen partido la verdad. Sí, vemos que está dopado pero bueno. No sé, no sé, están llegando. Maltese que tiene varillas, está un poco acondicionado ahí. vamos con el TSE nada que sabe que falta en el juego va Xochiii atrapa Gigi cuidado que se quedaba mi inseguridad ahí ah, mantese, está reventado mantese si, que será suplido por un gran Robert creo que llega, si, no minuto 44 voy a primera parte si, de goles, en las últimas finales ha habido menos goles cuando vimos que el Kujan las queda atacar uuuuuh, que buena la apertura ahora ha sido fuerte yo pensé que había un Chiellini vamos a hacer en la top pues si como si te ganas ahí otra más Fadox 3 minutos me va me piste en la gente al bar ojo, ojo al despegue cámara se duerme no soy G ah bueno llega Dani, mira no uy se quedó a medias el despegue ah no 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 que errores ahí de nuevo tío si pero para allá al costado eh si el primer error de mi fonte ah no me hubieran podido decir rara tampoco no está ahí como ahí directo oh la baja barra también me cuesta salir a dos ahí la paca vedad la Liberty uy ya si viene F panelists se queda robin laarseorg eh pon la se dos rápidas me me más de un chipopla, 19 tiros de Dox, rentabilizando mucho su apague ha sido a gusto, 4 tiros, 2 a puerta, Dox 19 tiros, 12 a puerta no hace cambio pero no van a estar golpeando Vámonos Se ve como una parte de una final al nivel que se esperaba que partidazo de momento y que siga ahora contigo mamá si Vámonos 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 Decimos que tenía que salir el mejor Bobtail hoy Voy a jugar un seguizor solo hoy con la pared perfecta Vámonos 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 Segundo gol de Bobtail Vámonos Bobtail Vámonos Esto lo resuelvo yo rápido una final de campo buena de perda se la están llevando empata el partido, no va a empezar la segunda parte golpe duro para la ayuda no sé si la forza en algún momento ha habido que forzante una final pero no, tú seguro en el momento en esta seguro que no es claro que T-I no me acuerdo no recuerdo que T-I remontara pero podría ser podría ser no, no, no la primera tira la segunda parte la venía negando la venía negando la venía negando la venía negando se le queja la lluvia uy que tarta es la llamada se le quejan ahí creo que es penalti creo que es penalti es penalti 1 minuto 47 se le quejan los dos madre mía se le quejan los dos el día me la arroja tercera para Van Gogh por cierto pensé que era de Van Gogh porque era el balón robado yo creo que la hayan perdido si con los negros tres coillas tiene que ver con Blahovic se quiere empatar a cruzar va a do some Blahovic no hay manera no hay manera no en 3 minutos 2 goles si lo compensa la segunda parte va a ser la primera vez que la rueda se entiende pues si está claro 9 goles para Blahovic la tira por el centro se le va a dar la rueda y todo el ayudo delante y todo el ayudo delante un poco pesado esto y también para la lluvia el hockey por algo que haya sido un golpe duro que mirara la rueda de mi huello si luego se equivocó con Magwof que también a ver si se equivocó no hasta luego se equivocó no 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 ponte se le acuerdo Plutoooo otra dibujo otra dibujo ya está dibujando va a sacar a Juxi pierna viva ah que cabrón mi hijo viva ojo la pared cuidado Heroes Wow, wow, fue arreglar así, fue el K2 del pasado. Boruchy que casi entra ahí, se lo quería calmarlo. Oh, Bajaski, Bajaski, se cae Bajaski. Qué lindo. Era un gran perrito. El jugador de venta rojo de Estados Unidos, rompen el cuello. Están muy mosqueados ya, la gente. Quizás dejan a Maltese de centro, están estudiando cosas. Uy, voy a dar error de cuadrado. Gravísimo. Maderomi. Cuidado que Maderomi. Qué lindo. La gente tenía de cambios, cambios varios. Vamos a esperar más. Aquí van a esperar un poquito, todavía. Maltese de 2% aquí tengo que ponerlo. La mamá de Robert. Quien va a dar perrito. Uy, le tenía caído un poco. Qué facilidad. Robert, mi perrito. Bueno, el otro día ganó las bandas. Le ganó el partido. Le ganó el partido, sí. Sería así. Tan importante. Sí. Sí. Una de esas personas de Natsuki del hueso. El perrito que tiene 3 champions empezado en el sober. Sí. Y el Teddy. Y unas cuantas finales ya, porque todavía el año pasado estuvo. Sí. Ohhhh. 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 Malte ese. Uy, se la lleva ahí. A verás a mi Chacatron Pincones. Ahhhh. 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 La roda, wey. Qué linda, Robert. Aaaaah, hijo. Mejera de lluno, wey. Uy. Qué linda de la Cacatron Pincones. Qué linda de la Cacatron Pincones. Qué linda. Qué linda. Qué linda. Qué linda. Qué linda. Me da. Qué linda. Un linda. es la segunda la sorpresa Pio Maltese 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 Pio Maltese